¿Vamos a Valparaíso? Le voy a contar que a través de nuestro correo de denuncias, arroba la red.cl, hemos podido conocer el testimonio de Héctor Palma, que es dueño de un negocio en Valparaíso, y quien fue víctima de un violento asalto. Él hizo un llamado a carabineros, quienes acudieron de inmediato al lugar. Sin embargo, aún no pueden dar con el paradero de los delincuentes. Gracias a las cámaras de seguridad, Héctor Palma pudo registrar el momento preciso en el que dos sujetos armados ingresaron a su negocio y tras amenazarlo y golpearlo, le robaron el dinero recaudado durante el día y algunas especies. De acuerdo a su testimonio, todo estaba tranquilo, hasta que repentinamente los delincuentes ingresaron a su negocio y pese a que él intentó colaborar en todo lo que pudo con ellos, no se salvó de las agresiones. Con las manos arriba no tengo nada, aquí puedo ir a los rodes, pero no me hagan nada, ¿para qué me voy a pegar? Y el desgraciado me pegó con la pistola y quería pegarle a mi señora. Tras el asalto, Héctor llamó a la policía y fue atendido por sus heridas. El golpe que le propinó uno de los ladrones en la cabeza le costó tres puntos. Una situación que lamenta, ya que hace 35 años que vive en calle Granito de Playa Ancha, en un sector que declara era tranquilo, hasta hace algún tiempo cuando la delincuencia parece haberse apoderado del lugar. Mira, primera vez que me tocó un asalto a mi negocio. Tengo 35 años, nunca había sufrido un asalto, una cosa tan grande como esta. Porque usted se imagina, ahora uno está desesperado, está preocupado, porque cuando abrí la puerta no sabe si es un delincuente o un cliente. Y sus palabras no son solo por el brutal asalto al cual fue víctima, sino por otros robos y hechos delictuales de los que ha sido testigo o de los que se ha enterado porque han afectado a alguno de sus cercanos. Ladrones que actúan con mucha violencia y carabineros que parecen verse sobrepasados. De acuerdo a Héctor, el sector necesita con urgencia un retén, ya que la comisaría que se encarga de proteger su vecindario está a cargo de dos cerros completos de Valparaíso, El Cordillera y Playa Ancha, sectores amplios para los cuales los efectivos policiales con los que cuentan en la actualidad simplemente parecen no dar abasto.